En la derecha es perfecto, o sea, es perfecto. Y no puedo dejar grabando la cámara porque la Katy se va a gastar. O sea, es perfecto. Y desde tu habitación tampoco, porque está la cama. El punto es perfecto, en el medio. Y los estos así. Y el otro estaba como enfocando. Bueno, esta fue en el que eran tres minutos de vídeo. Hay como dos cacharros ahí, ¿sabes? No se puede enfocar más. No puedo hacer un acercamiento más grande. No, son sonorbes. Son cacharros. Que son esferas, Alberto. Si hubiera alguna farola o algo para poder tomarla de referencia, pues podría acercarme bien. Pero así... Mira, ¿ves? Esto es lo más que puedo acercarme. Mira. ¿Qué cacharros? ¿Qué cacharros? Alberto. Alberto. ¿Vale? Orbes. ¿Vale? bueno, como veis, pues no siempre se está de acuerdo mi hermano opina que ahí hay un objeto completo y yo digo que no, que son grupos de esferas y punto, que lo que están haciendo es intercambiando energía, comunicándose, en fin toma diurna vale, toma diurna de la zona donde aparece en el grupito de esferas que es exactamente ahí arriba eso es joder, justo sobre ese tejadillo lo que hay ahí eso es justamente ahí justamente ahí encima vemos que es un tejadillo que parece que corresponde pues a ese edificio hay una especie de terraza eso es pues justo ahí encima es donde se ha grabado el vídeo de anoche vamos a hacer un acercamiento para que se vea perfectamente ok Bueno, yo creo que con esto... Que demonios, a ver lo ha pasado, pero a toda la leche no sé qué ha sido, si un pájaro o qué. ¡Gracias! ¡Gracias!